Música Día 17 para la preparación de la consagración a María Las visiones del año 1947 Varios meses después de sentir por primera vez Su llamada dentro de la llamada La madre Teresa experimentó tres visiones que profundizaron esa llamada En la primera visión vio una gran muchedumbre de todo tipo de personas Que incluyó a los muy pobres y a los niños Las personas de la muchedumbre tenían las manos levantadas hacia ella Y exclamaban Ven, ven, sálvanos, llévanos a Jesús En la segunda visión La misma gran muchedumbre estaba allí Y esta vez la madre Teresa podía ver el dolor inmenso en sus rostros Aunque no podía ver el rostro de María Podía escuchar lo que decía Cuida de ellos Son míos Llévaselos a Jesús Tráeles a Jesús No temas En la tercera visión La misma gran muchedumbre estaba allí otra vez Pero cubierta de tinieblas No obstante Teresa podía verla En ese lugar Jesús estaba colgado en la cruz Y Nuestra Señora estaba a poca distancia Teresa Teresa Como niña Estaba justo en frente de María La mano izquierda de María Se posaba sobre el hombro izquierdo de Teresa Y su mano derecha Tenía el brazo derecho de Teresa Ambas miraban a la cruz Y Jesús le dijo a Teresa Te lo he pedido Ellos te lo han pedido Y ella, mi madre Te lo ha pedido ¿Te negarás a hacer esto por mí? ¿Cuidar de ellos? ¿Traérmelos? Fíjate en el papel de Nuestra Señora en estas visiones Está allí ayudándole a Teresa A escuchar el deseo del corazón del Señor Y a ver el sufrimiento de la muchedumbre Está allí Como una madre con su niña Dirigiéndose a Jesús Y a la muchedumbre a la vez Le da consuelo Y apoyo a Teresa Tal como lo hizo con San Juan Al pie de la cruz El Padre Joseph Langford Confundador de los Padres Misioneros de la Caridad Reflexiona sobre el significado de estas visiones Y nos dice Sin Nuestra Señora Estaremos Solos Ante las cruces de la vida Ajenos a Jesús entre nosotros En tiempos de prueba Ni las habría visto vividas hasta el final Resulta que Nuestra Señora Estuvo especialmente presente Para la Madre Teresa No sólo durante estas visiones Sino también Durante la gracia original del 10 de septiembre En el 50 aniversario de ese día bendito Madre Teresa compartió algo nuevo Si Nuestra Señora No hubiera estado allí aquel día Nunca habría sabido A qué se refería Jesús Cuando dijo Tengo sed ¿Qué quiso decir Teresa? Lo que quiso decir Sale a la luz Cuando reflexionamos de nuevo Sobre la dimensión mariana De la carta del 25 de marzo Sobre Tengo sed Nuestra Señora Fue la primera persona Que escuchó El clamor de Jesús Tengo sed Junto con San Juan Y estoy segura Que María Magdalena también Puesto que ella estuvo allí En el Calvario Conoce qué tan real Qué tan profundo es su anhelo Por ti Y por los pobres Lo sabemos Lo sientes como ella Pídele que te enseñe Su papel Es el de ponerte Cara a cara Como a Juan Y a Magdalena Con el amor Con el amor en el corazón De Jesús crucificado Primero Fue Nuestra Señora Suplicándome Y ahora soy yo Quien en su nombre Te suplica a ti Escucha La sed de Jesús Este pasaje Llega al corazón De la relación De la madre Teresa Con María Y nada La resume mejor Que esta magnífica frase Su papel Es el de ponerte Cara a cara Con el amor En el corazón De Jesús crucificado Ven Espíritu Santo Que habitas en María Ponme cara a cara Con el amor En el corazón De Jesús crucificado Amén De Jesús crucificado ¡Vamos! Gracias.